Noticia Michoacán, pioneros en la información. Decirles que nosotros, todas las autoridades electas de Morena, tenemos una organización para hacer frente al embate que viene presentando la derecha hoy en día, que es el Mentado Boa, que es un bloque opositor ante AMLO. Eso está a la vista de todos, sabemos la finalidad con la cual se están organizando, para tratar de derrocar este noble proyecto de Andrés Manuel, porque efectivamente está dando buenos frutos ante la sociedad y de las grandes mayorías. Y efectivamente es lo que no soportan los de la derecha, porque se le están entorpeciendo sus planes que tenían anteriormente, la derrame económica que se les daba, las prebendas que se les hacían, obviamente ellos quedan fuera de este proyecto. NM Noticias, pioneros en la información.